Hola, en este tutorial os voy a enseñar cómo utilizar la técnica de embossing húmedo. Para esto vamos a necesitar las siguientes herramientas. Nuestra placa de metacrilato, donde vamos a adherir nuestros sellos acrílicos, también lo podéis hacer con otro tipo de sellos. Nuestra tinta, que yo en este caso para utilizarla con polvos transparentes utilizaré la tinta negra de Versafine, que me gusta mucho como queda. Tinta transparente, para utilizar los polvos de colores, sobre fondos más oscuros. Y nuestros polvos de embossing. En este caso vamos a utilizar el transparente y el blanco, pero hay otros colores, muchísima variedad, entre los que están el color plata, el dorado y cualquier otro color que os podáis imaginar. Entonces, los polvos de embossing vienen en este tipo de botecitos, pero yo lo que hago es colocármelo en tuppers, porque me resulta mucho más cómodo de utilizar. Y ahora veréis por qué. También necesitaremos nuestra pistola de calor, para derretir los polvos una vez que los hayamos puesto encima de la tinta de nuestro sello. Y nuestra superficie. Vamos a empezar con una superficie blanca, sobre la que estamparemos un sello negro, y lo cubriremos con polvos transparentes. Vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, despegamos nuestro sello del acetato, lo colocamos sobre nuestra placa, lo empapamos de tinta, y lo estampamos. Antes de que se seque, le voy a aplicar con una cucharita, mis polvos transparentes. Podéis utilizar cualquier tipo de tinta de color, que sea de secado medio o lento. Y aunque se dice que la Versafine es una tinta de secado rápido, a mí para el embossing me sirve muy bien. Retiramos el exceso de polvos del sello, y por eso os comentaba que es más cómodo utilizar un tupper, porque luego para volcarlo de vuelta es más sencillo. Y si os fijáis, se ha quedado el polvito pegado únicamente por donde está la tinta del sello. A continuación, secamos con la pistola, bueno, secamos, no calentamos, en este caso, para que los polvos se derritan. Y vamos aplicando por toda la superficie, el calor, y sabemos que está listo, porque nuestro sello adquiere un tono brillante, y al estar un poquito frío, si lo tocamos, queda con un poquito de relieve. Pero, ¿qué pasa si queremos utilizar, por ejemplo, un fondo oscuro? Si estampamos con una tinta negra o con una tinta de color, y la cubrimos con los polvos blancos, como acabamos de hacer en la cartulina blanca, probablemente, unos polvos transparentes, perdón, probablemente no se va a apreciar. Entonces, lo que se puede hacer es estampar con tinta transparente, y cubrir con polvos de colores. Entonces, vamos allá. Retiramos este sello, vamos a coger este otro, por cambiar. Lo colocamos sobre nuestra placa, aplicamos tinta transparente, en este caso yo utilizo la de la marca Distress, pero hay otras marcas, como la Top Boss Clear, que también va muy bien. Entonces, aplicamos un poquito de tinta, y estampamos sobre nuestra superficie. Es un poquito más complicado ver dónde hay tinta y dónde no, pero, si os fijáis, queda como un poquito más mojado. En este caso, voy a coger mi tupper de polvos blancos, y los voy a aplicar sobre mi sello, retirando el sobrante. Como veis, el polvo se ha adherido a la tinta, y volvemos a secar con la pistola de calor. Si os fijáis, lo que hace el polvo de color, es tapar totalmente la superficie, y dar relieve y brillo a nuestro sello. Por lo tanto, los polvos de color los podemos utilizar sobre cualquier tipo de superficie, mientras que los polvos transparentes, yo aconsejo utilizarlos sobre cartulinas y papeles decorados más claritos, donde se puedan apreciar mejor. Y ya está, así de sencillo. Espero que os haya gustado, y que os sea útil, y lo pongáis en práctica. Gracias por vernos.